El Centro de Información de SAUDER Perú presenta SAUDER Perú ofrece servicio veterinario gratuito en el Valle de Tambo. Dentro de su plan de socialización Reencuentro, la empresa ha implementado un servicio veterinario para atender gratuitamente el ganado del Valle de Tambo. Veterinarios especializados vienen visitando a los ganaderos de la zona y realizando labores de desparasitación e inseminación artificial para sus animales. Apoyo directo a la ganadería del Valle sin ninguna condición es lo que ofrece el programa Tambo Ganadero del Plan Reencuentro. Ya volvemos con más desde el Centro de Información de SAUDER Perú.